La Frecuencia de Girlian es una serie animada que originalmente se estrenó en Vimeo, después en YouTube, después en Facebook, en cuanto a plataforma de video podíamos utilizar para mostrarla. Es una serie de animación hecha entre muy poca gente, una serie independiente, de terror. Gira en torno a una radio, un programa de trasnoche, donde un locutor conduce este programa en un pueblo pequeño en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde los oyentes llaman y cuentan las cosas extrañas que les pasaron durante esa semana. Generalmente, bueno, en Girlian pasan cosas raras, así que las cosas que llaman la gente para contar generalmente tienen que ver con la oscuridad, con monstruos, con ese tipo de elementos del cine de terror. Tengo entendido, creo yo, la primera serie animada independiente que llega a Netflix. Está producida por fuera de lo que es la plataforma y creo que, bueno, se destaca por un lado en lo que es el largo de los episodios, que son 10 minutos, al haber sido pensado originalmente para YouTube. Nosotros produjimos 5 episodios que fuimos estrenando uno cada 3 meses desde 2017, siempre en YouTube, en Vimeo, y bueno, valiéndonos del boca a boca y de los medios que nos levantaron en su momento, no tanto en Argentina, sino en el exterior, lo que terminó resultando en que un agregador de Netflix, que trabaja en una distribuidora en Argentina y que es responsable de la mayoría de los títulos argentinos que están en Netflix, se enterara de la frecuencia, se interesara en nosotros y, bueno, hiciera el contacto que llevó 6 meses en total. Nosotros la primera reunión la tuvimos en octubre y se acaba de estrenar ahora a principios de, medios de febrero. Bueno, tenemos mucha expectativa con Netflix porque si bien en las otras redes, en YouTube y Vimeo, entre los 5 capítulos llevamos alrededor de las 100.000 reproducciones y tuvimos salida en otros países y demás, la pantalla de Netflix definitivamente es mucho más caliente que la de YouTube porque tiene una legitimidad, digamos que no sé si se le da el hecho de que pagás una cuota por mes y lo demás es gratis, o que venís de ver otra cosa y te sale una recomendación. Pero a su vez también la serie está ahora en esta nueva versión, doblada al portugués y al inglés. Entonces, bueno, eso a lo que era el público original en Estados Unidos que teníamos que se tenía que valer de los subtítulos. Ahora, bueno, a los norteamericanos no les gusta mucho leer subtítulos, así que van a estar más cómodos.